¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto verlos hoy día! Y hoy les traigo un tip muy cortito pero muy efectivo que he leído que utilizan las francesas para que les brille un montón el pelo. Yo me lo he aplicado hoy día y la verdad que sí me ha funcionado. ¿Y de qué se trata? Vamos a usar para esto vinagre, ya sea vinagre del normal que tenemos en la cocina que es vinagre de vino o vinagre de manzana. Y lo que vamos a hacer es agarrar en una jarrita o en cualquier recipiente vamos a poner agua y vamos a poner la décima parte de vinagre. Esto lo vamos a llevar a la ducha, nos vamos a hacer nuestro lavado normal con shampoo y acondicionador y al final nos vamos a aclarar o enjuagar el pelo con esta solución. Dejamos que actúe un par de minutitos y lo enjuagamos con el agua más fría posible. El pelo no solamente nos va a quedar brillante sino que además vamos a eliminar todos los residuos que había de productos, de aceites, de cualquier cosa en el cuero cabelludo y en la hebra y esto va a hacer también que nos absorban mucho mejor las mascarillas que apliquemos, los tratamientos y en general como les digo el pelo nos va a quedar fabuloso. Cuéntenme si han probado este tip y si no pues pruébenlo y me cuentan y nos vemos la próxima semana. ¡Un besate!